Llegó el momento de ver la segunda parte de todo lo que pasó en La Giralda, en Río Ceballos, un salón de eventos donde aprovechamos para mandarle un beso muy especial a Lilian, la dueña, gran anfitriona. Y bueno, así que chicas, atentis las que participaron del curso de nivel 1, porque bueno, este fue el día del examen final. Así que se viene la segunda parte de esta jornada tan, tan importante para las chicas y también para sus padres. La Giralda 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 Esto recién comienza. La semana que viene, más examen final en nivel 1.